Hola amigos, hoy nuevamente presentando la continuación de la nota de Fénix de la última vez porque realmente con tantas novedades no nos alcanza para presentar tanto ingenio como han hecho esta gente. Realmente, como ustedes van a ver acá, es una mini linterna, pero estamos hablando de 750 lúmines. Es mucha potencia, tiene la ventaja, por ejemplo, que tiene imán en la parte trasera, como ustedes pueden apreciar, tiene un imán en la parte trasera, y tiene también el tema de carga magnética, es decir, se apoya el cargador sobre la linterna y ya empieza a cargar. Esto ya viene con la batería recargable incluida, y lo más impactante de todo es el tamaño, es una cosa increíble el tamaño que tiene esto por 750 lúmines de potencia. Es algo increíble, con 5 años de garantía, algo realmente fantástico lo que han logrado. Después, también con 700 lúmines, también viene con la parte imantada atrás, con, ya esta no tiene, digamos, el marcador de batería, pero sí tiene mucha potencia como ustedes pueden apreciar acá. Es decir, es algo increíble en un tamaño tan pequeño como carga tanta potencia. Después, para los amantes del camping y las salidas al aire libre, llegaron estos dos chiches que realmente es algo precioso. Son unos faroles de camping que a su vez son faroles y son linternas, como yo les voy a explicar ahora. La ventaja es que uno ya viene con batería recargable, viene con la carga aquí para colocar el cable de USB, esto se recarga directamente al cargador del teléfono y las características que tiene esto es que tiene varias funciones. Es decir, esta función, la función baja, después va subiendo la potencia y la cuarta posición hace que se prenda solamente del lado de adelante para ahorrar energía y no de atrás. Esto es algo importante para poder seguir iluminando, en el caso de adentro de una carpa y no gastar tanta energía. Y la otra posición es linterna abajo. Es decir, tendría como cinco funciones. Pero sigue, porque si yo hago doble clic, se aparece la luz roja tipo baliza o si no, queda la luz roja fija para tener una luz muy tenua dentro de una carpa. Como esto es algo específicamente para camping, puede tener la rosca, que es la rosca de los trípodes, como también se puede colgar en una carpa. Realmente es algo fantástico lo que ha logrado, con una potencia importante, porque estamos hablando de 400 lúmenes. La otra versión es de 300 lúmenes, un poquito menos, pero ya viene con pilas AA y las funciones serían las mismas. Es decir, tiene cuatro posiciones y la última ilumina de frente, pero no de acá. Así que, bueno, ¿qué más le puedo decir de Fénix? A poder aprovechar de estas novedades, lo pueden consultar en la página web de Bogby o en los comercios de todo el país, que son agentes oficiales de Fénix. Ahí van a encontrar todas las novedades y si no, lo van a solicitar acá a la Casa Central. Así que, bueno, a disfrutar de la línea Fénix 2019.